¡Tito Padre! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Tito. ¿Me recuerdan? Hola amiguitos. Estamos con mi amiga y vecina Lola. Estamos jugando en nuestro rato libre. Ya terminamos las tareas. ¿Te parece Tito si armamos un puzle? ¿Un puzle? ¿Qué es eso Lola? Los puzles, también llamados rompecabezas, son juegos muy ingeniosos, con muchos colores. Tienen piezas comúnmente planas, que combinadas correctamente forman una figura, un objeto o una escena. ¡Qué interesante suena eso Lola! ¿Me muestras cómo son? ¡Claro! ¡Veamos! Este es un rompecabezas simple de cuatro piezas. ¿Ven que hay una imagen en el fondo? ¡Sí, Lola! ¡Ya lo veo! Con las piezas que están en el lado, debemos formar la imagen, colocando las piezas encima y encajándolas entre ellas. La pieza número uno, que tiene borde de color rojo, la ponemos en la parte de arriba a la izquierda. ¿Se fijan que es la misma parte de la imagen que está abajo? Luego la pieza número dos, con borde azul, la colocamos arriba a la derecha. La pieza número tres, de color verde, abajo a la izquierda. Y la última pieza, de color amarillo, la número cuatro, la colocaremos... ¡Abajo Lola! ¡Abajo! ¡A la derecha! ¡Muy bien, Tito! Ahora, veamos una forma distinta de armar un rompecabezas. Formaremos un personaje de un cuento. Debemos ubicar los elementos que se encuentran en un costado. Miremos bien para no equivocarnos. Y si lo hacemos, ¡no hay problema! Podemos volver a continuar y empezar de nuevo. Miremos la imagen que debemos formar. ¡Qué lindo! ¡Me gusta, Lola! ¡Comencemos! ¡Comencemos! Partamos de abajo para arriba. Primero los pies y las piernas. ¿Dónde van los pies y las piernas? ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Muy bien! Continuemos con la cabeza. ¿Dónde va la pieza de la cabeza? ¡Arriba, Lola! ¡Arriba! ¡Excelente! Y finalmente, la pieza del cuerpo. ¿Dónde irá la pieza del cuerpo? ¡En medio de la cabeza y los pies! ¡Oh, qué lindo personaje! ¿Quién será? Bueno, les presento al flautista de Hamelin. ¿Y saben? ¡Tiene un cuento propio! ¿En serio, Lola? ¿Por qué no escuchamos y vemos el cuento? Bueno, pero tenemos que poner mucha atención, porque después que veamos el cuento, nuestros amiguitos junto a su educadora tendrán que armar un puzzle mentalmente, descubriendo el orden de los eventos. ¿Qué sucederá primero y al final? Para descubrirlo, pongan mucha atención. Y nosotros seguiremos armando puzles con Tito para divertirnos y repasar lo aprendido. ¡Sí, amiguitos! Y ya saben, si se equivocan, no se preocupen. ¡Pueden volver a comenzar! ¡Nos vemos pronto, amiguitos, en otra teleclase! ¡Chao, chao! ¡Adiós, amigos! ¡Pongan mucha atención al cuento! El flautista de Hamelin por los hermanos Grimm Hace mucho tiempo, en la ciudad de Hamelin, sucedió algo muy extraño. Una mañana, cuando los habitantes salieron de sus casas, encontraron las calles invadidas de ratones que merodeaban por todas partes. Nadie acertaba a comprender la causa de tal invasión. Y lo que era peor, Nadie sabía qué hacer para acabar con tan inquietante plaga. Ante un hecho de tal gravedad, los habitantes fueron a ver al rey, el cual ofreció una recompensa de 100 monedas de oro para quien eliminase la plaga de ratones. Al poco tiempo, se presentó ante el rey un desconocido flautista, quien dijo, La recompensa será mía. Esta noche no quedará ni un solo ratón en Hamelin. Dicho esto, comenzó a pasear por las calles y, mientras tocaba con su flauta en la maravillosa melodía que encantaba a los ratones, estos, saliendo de sus escondrijos, seguían embelesados los pasos del flautista. Así, caminando y tocando, los llevó a un lugar muy lejano, por donde pasaba un río, que, al intentar cruzarlo para seguir al flautista, todos los ratones perecieron ahogados. El flautista se presentó ante el rey y reclamó la recompensa, pero éste se la negó y lo expulsó del pueblo. Como castigo, el flautista tocó nuevamente su flauta y se llevó a todos los niños del pueblo al igual que lo había hecho con los ratones. Entonces, el pueblo obligó al rey a pagar el dinero de la recompensa y los niños volvieron al pueblo con sus padres y todos fueron felices por siempre.